el 21 de septiembre celebramos la fiesta litúrgica de san mateo apóstol y evangelista si nos fijamos en la oración colecta allí veremos que lo que se destaca especialmente es el gran cambio la gran transformación la gran conversión que hubo en su vida porque dice que se convirtió de publicano en apóstol además de una manera digamos muy rápida de publicano en apóstol al igual que también se dice no pues de san pablo de perseguidor de cristo a servidor de cristo de publicano cobrador de impuestos a apóstol el evangelio lo narra al narrar su conversión y fijémonos en cómo acontece en aquel tiempo al pasar vio jesús a un hombre llamado mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme es decir la clave está en ese en esa mirada en ese vio en ese vio de jesús detrás del cual viene esa llamada sígueme cómo entender esa esa mirada de jesús una mirada que es capaz de producir un vuelco tan grande en una vida bueno yo me atrevería a decir que detrás de esa mirada se esconden tres cosas el conocimiento el amor y la elección personal la vocación personal en ese ser mirado él descubre que es profundamente conocido como cuando saqueo también se lleva la sorpresa de que jesús le llama por su nombre saqueo bájate me conoce si jesús nos conoce personalmente a cada uno de nosotros y además nos conoce antes de que existiésemos antes de que fuésemos engendrados como dice también en algún pasaje del antiguo testamento en la elección de los profetas antes de que fueras engendrado yo te había conocido pero no solamente es un conocimiento es una mirada amorosa es una mirada que muestra la ternura de dios dios nos ama de una manera única y repetible es más existimos porque hemos sido amados hay un acto de amor gratuito de dios lleno de misericordia en el en nuestra en el inicio de nuestra existencia me conoce y me ama y en tercer lugar esa mirada es también una elección cuando dios nos mira nos mira pues de una manera singular una manera personal tengo para ti un proyecto quiero asociarte a mí a mi tarea quiero asociarte a este a esta vocación que el padre me ha dado a mí el padre le ha dado a jesús una vocación y jesús nos mira a nosotros y nos asocia a la llamada del padre por eso hoy en este día de san mateo nos quedamos admirados de esa mirada penetrante de jesús en la que nos sabemos conocidos amados y elegidos en una vocación singular que estamos llamados a ir a ir en nuestra vida profundizando y haciéndola fecunda para la vida del mundo